El centro del Peta, Brizuela, el cabezazo, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Nacional apareció Matías Martínez, cerrando sobre el costado izquierdo, temprano de arranque, todavía no nos habíamos acomodado del todo para el inicio del segundo tiempo y Nacional fue con todo al área del Sporting Cristal, un lateral rápido de Cabrera, el Peta también fue rápido para cruzar esa pelota y como un rayo apareció metiéndose por detrás, saltando y anticipando, ganando Matías Martínez para que Nacional golpee primero aquí en Saconia, para que Nacional siga soñando con llegar a la fase de grupo de la Copa Libertadores, por Matías, por Martínez, por Matías Martínez Nacional 1, Sporting Cristal 0, el gol se produjo a los 10 segundos de la segunda etapa. Y el fútbol es para los vivos, dicen, cuando apenas había iniciado la etapa complementaria, ni 30 segundos habían pasado, un lateral rápido de Richard Cabrera para Feliciano Brizuela, gana por su sector en el centro, perfecto al corazón del área peruana, ahí apareció en el lugar de 9, el más chiquitito de todos, de izquierda para el centro, Matías Martínez atropella con un soberbio cabezazo, fusila de cabeza la resistencia de Ricardo Solís y en un pestañeo no había ni comenzado prácticamente esta segunda etapa, por Matías Martínez Nacional le gana al Sporting Cristal. El mediocampista Roberto Matías Martínez Pereira, de 28 años, anota su segundo tanto a nivel internacional con la camiseta de Nacional, es el segundo en Copa con nuevo Libertadores. Y otra vez Román y otra vez ahora, desde la punta izquierda, tiro de esquina para Nacional en una de las últimas del partido, viene el centro al primer caño, termina sacando nuevamente la defensa del Sporting Cristal, el rebote le queda nuevamente a Nacional y otra vez Román sobre la punta izquierda, en cara bien, se mete al área, la hizo bien el zurdo, metió de derecha al centro, el cabezazo al área. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional apareció Gustavo Aguilar en el área para cabecear casi con el arco a su disposición a quemar ropa a un arquero, Ricardo Solís que estaba ahí solo esperando nada más que Aguilar defina porque la hizo bien Nacional y acostumbrado a golpear en los minutos finales. Nacional consigue el segundo y este resultado es completamente distinto con miras al partido de vuelta y el 9, el goleador estaba en el lugar donde tiene que estar, juega de 9, tiene la 21, pero es Gustavo Aguilar el que llegó al área, el que cabeceó y mandó la pelota al fondo y Nacional consigue un triunfazo aquí en Asunción y sueña con llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores por Gustavo, por Aguilar, por Gustavo Aguilar, Nacional 2, Esporte en Cristal 0. ¡Nueve y setenta! El gol se produjo. A los cincuenta y dos, segunda etapa. Y el Nacional de Pedro Sarabia siempre tiene algo de especial en los últimos minutos, hay que aguantarlo hasta los últimos, decía yo el 2 a 0. ¡Qué buena oportunidad este córner! Había quedado corta, luego recupera nuevamente el balón Fernando Román, hace una jugada magnífica por izquierda, deja un hombre en camino, engancha para su pierna menos hábil, un centro perfecto con la derecha, el segundo palo, Carlos Rolón salta más alto que todo. Tomáme, le dijo a Gustavo Aguilar, estaba este en rol de nueve, en rol de goleador, ahí donde huelen los delanteros centro, Aguilar aplica el testazo, le da el 2 a 0 al equipo de Nacional, un 2 a 0 tranquilizador para ir de cara a la revancha en Lima, Perú. ¡Nueve y setenta! El atacante Gustavo Ángel Aguilar Encina, de 23 años, anota su primer tanto a nivel internacional con la camiseta de Nacional, es el primero en Copa Conmeo Libertadores.